El pasado sábado hacia la 1 y 30 de la tarde, la policía capturó en el parque principal del Valle de San José a un sujeto de 62 años, quien fue denunciado por un ciudadano que señaló una posible modalidad de estapa que se presentaba en un juego de la ruleta. Según el denunciante, estaba cuadrado. Se presenta una captura por el derecho de estafa en el municipio del Valle de San José, dentro de las ferias y fiestas desarrolladas en ese municipio, y por información de la ciudadanía se logró la captura de una persona, quien estaba estafando a la comunidad general con un juego de ruleta. Esa persona tenía un dispositivo, el cual al hacer contacto con un botón que tenía el camuflado, permitía que la ruleta parara en el sitio donde él quería. Y de esta forma engañaba a la gente, quienes de una forma ingenua apostaban dinero y perdían. Es así como un señor denuncia esta situación, al cual había perdido en ese juego 170 mil pesos. La policía da a conocer esta modalidad de estafa para evitar que se presente. En esta ocasión el dueño de la ruleta tenía escondido un dispositivo o botón, que al activarlo detenía el juego en el número que a él le convenía, evitando que las personas ganaran. Giramos la ruleta. Ahí observamos cómo libremente gira, sin ninguna parte de engaño hasta este momento. ¿Dónde viene a jugar? Queremos que caiga el número 3. Buscamos acá un mecanismo que está oculto para que caiga el número 3. Observamos que efectivamente cae el número 3. De otro lado la policía reportó la captura de un sujeto de 40 años natural de Mogotes, quien le quitó la vida con un arma blanca a Gilberto Hernández Triana, de 59 años de edad, en el barrio Los Amigos de Mogotes. Situación generada por el abuso desmedido de licor, por la intolerancia, se encontraron dos amigos dentro de una residencia, departiendo cuando se inician unas diferencias entre ellos dos, y es así como pierde la vida el señor Gilberto Hernández Triana, de 59 años, a quien la persona que le causa la muerte es capturada por la policía, es un señor de 40 años de edad, quien le ocasiona una herida con arma blanca a la altura del pecho, le afecta el corazón, esa persona se deja a disposición de la Fiscalía Séptima, seccional de San Gil, y se da la medida de aseguramiento en el centro transitorio, en la cárcel de Berlín. De otro lado la policía reportó la captura de un adolescente de 17 años de edad, conocido con el alias de Chinche, quien al notar la presencia de los uniformados, salió corriendo escondiéndose en un establecimiento abierto al público. Este menor fue capturado por varios delitos, al igual al estar prófugo de la justicia, ya que se había escapado del centro de menores en San Gil, el pasado 12 de octubre. Tiene unos procesos penales por los delitos de tentativa de homicidio, hurto, fuga de presos, violencia contra servidor público, y daño en bien ajeno. En el centro transitorio en San Gil, en dos oportunidades, ese joven había sido fugado, el delito por el cual fue capturado en primera medida, fue por el delito de tentativa de homicidio, al ocasionarle lesiones a un señor con arma blanca, en el sector turístico del malecón, fue dejado a disposición en el centro transitorio, se fugó, posteriormente se presenta la otra fuga, la última fuga que se había presentado fue el pasado 12 de octubre. El menor fue recluido en Hogares Claret, en Piedecuesta, quedando a disposición del juzgado que lleva su proceso.